Hola, buenas noches. Querido público, estoy muy contenta y muy orgullosa de estar acá en la premiación de los premios Vaya a la Resonancia de Agday para dar ahora un premio muy importante. Muy contenta porque no podía ser de otra manera. Los premios Agday es una gala hecha por peruanos para reconocer el talento y el esfuerzo de todos los artistas peruanos. Y también me llevé la gran sorpresa de que también para los artistas extranjeros. Entonces, la siguiente categoría es la que premia a la mejor producción fonográfica calificada. Quiere decir aquella de mayor venta de discos y de mayor producción. Los nominados en esta categoría son... La mejor producción fonográfica calificada del año. Canta Chabuca Granda, de Eva y John. Parezas, de Líbido. Homenaje a Arturo Zango Cabero y Oscar Avilés, de Jorge Pardo. Latino, de Jaime Cuarga. Bueno, ahora sí llegó el momento de la sorpresa. La mejor producción fonográfica calificada la ganó Rarezas Líbido. ¡Aplausos! Gran Premio Updai 2010. Usted lo vive por Panamericana. Bueno, amigos. Sí, a ver, dame una palabra, por favor. Bueno, muchas gracias a la gente que votó por nosotros, a toda la gente que nos sigue en las redes, y Updai por el premio. Muchas gracias. 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 Gracias.